Nadia Murad y la Milla Ajiba Saran recibido este martes el premio Saharov 2016 a la libertad de conciencia en el Parlamento Europeo. Ambas jóvenes de origen iraquí fueron secuestradas en 2014 por Daesh y convertidas en esclavas sexuales. Un galardón que recompensa el combate de ambas por la defensa de los yacidís, una minoría religiosa que el Daesh considera adoradora del diablo. Ambas jóvenes han querido dedicarle el premio a su pueblo. Con su vestido tradicional, las víctimas de Estado Islámico han querido agradecer a la Eurocámara la entrega de este galardón. Y han mandado un mensaje al Daesh. Ambas han defendido la necesidad de combatir el extremismo y la radicalización y garantizar que las mezquitas sean un lugar de misericordia, paz y amor. Gracias.